Vamos a ver si me sale bien el vídeo. Mira, voy a poner unas imágenes, no, espérate, ahí, de, mira, fijaros esto, eso, ahí está movida la imagen. Ahí, mira, lo vamos a hacer así, a ver, ah, como es esto, ahí, vale, no puedo hacerlo aquí. Bueno, venga, vamos a, vamos, mira, aquí, veis, los dos puntos, aquí, ah, bueno, ya está, aquí, mira. Veis, son dos luces, dos luces son, porque he visto los cráteres estos pasándole la luz, cogiendo más luz y eran cráteres, pero esto en lo oscuro sigue iluminado. Entonces no es, no son cráteres. Aquí, aquí, además, fijaros. Ahí, 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 ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Una cosa curiosa, es algo que quería ver. He, 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 he.